Por fin llegamos a Colombo, señores. Estamos aquí en las oficinas de MLG recogiendo la acreditación para conocer a todos los jugadores de todos los equipos, y por allí es donde se va a jugar la competición, todo y tal, y está muy chulo todo. No pone el nombre, pero bueno, está chulo. ¡Catru! ¿Qué le estás haciendo a Puni? Si no, es la pelota de nieve. Puni, ¿así que te pasa con Catru, tío? Está dando bolazo, tío. Llegamos ayer, de un viaje de 11 horas creo que fueron. La verdad es que es el viaje más cómodo en el que he ido, lo he pasado bastante bien. Y bueno, pues ahora estamos en el apartamento del jefesito y de Tasomba. Vamos a ver cositas de cara a los partidos de mañana, vamos a preparar un poco todo y bueno pues, con mucha ganas de empezar. Espero que estéis ahí apoyando desde España, todos los tres equipos españoles y bueno pues, esperamos conseguir el objetivo, llegar a la Pro League y hacer un año increíble. ¡Creminelli! ¿Qué es? ¡Creminelli! ¿Pero para qué dos quieres? ¡Sorpresa para hacerme unos montaditos así chiquititos! ¿Un montadito de...? Como sushi de mortadella esta rara y queso, vamos. Bien, bien, bien. Me mueve mucho mi feo. Sí, tiene buena pinta. Venimos a Starbucks para pedir queso y salami. Es importante empezar hoy 2-0 con buena confianza y con un buen estado de juego y bueno, vamos a por ello y podemos conseguirlo. Estamos en el Chill Room, por llamarlo de una manera, aquí es donde podemos ver los partidos y demás y descansar y estar aquí charlando. Y nada, acabamos de hacer la foto de equipo para el Main Stage, para el partido de streaming. Sí, con muchas ganas ya de jugar. Ahora entrenaremos un poquito en la opción de entrenamiento, de Warm Up. Y bueno, pues con muchas ganas, las 4 y media jugamos contra Imperial y 6 y media contra Nacional Power. Son nuestros dos partidos de hoy. Vamos a por todas. Son nuestros dos partidos. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, Raiden! Son... No sé qué hora es en España ahora. Son las 3 de la mañana y tenemos un apoyo en Twitter increíble. O sea que... La verdad, muchas gracias. Y vamos a intentar cumplir nuestro sueño y... Y darlo todo por este fin. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Oney! ¿Qué tal hemos dormido? ¡Bien! ¿Has dormido bien o qué? Tenemos muchísimas ganas de jugar como ayer. De jugar incluso mejor. Y darlo todo para que se vengan a la Pro League. Espero que esté apoyando desde casa. Y muchas gracias a todos. Y un saludo. ¡Eso es rojo! ¡Eso es rojo! ¡Vamos un brazo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Sería más grande. ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Vaya remontada acaba de hacer el equipo de Evil Geniuses! ¡Qué mala suerte! Bueno, es algo que no podemos cambiar, que ya ha ocurrido, así que toca centrarse en el día de hoy, que jugamos contra Uyu, otro rival muy duro. ¡Vaya remontada! ¡Vaya remontada! Yo cuando cogía el mando sentía cerca. Muchas gracias a nuestro club, que sin nuestra sangre azul no podríamos estar viviendo estas experiencias, estar creciendo profesionalmente cada día. Y nada, un abrazo a todos muy grande y que el lunes volvemos a nuestra españita. Estamos deseando veros a todos y nada, eso. Gracias, gracias, gracias. Y somos Raiders. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!